Ya no puedo ser vegana, porque tengo anemia. Es lo que varios pacientes me han dicho, así que aquí te dejo una lista de cosas a evitar al momento de iniciar una alimentación basada en plantas. Tip número 1. Basar nuestra alimentación en carbohidratos. Sabemos que no hay que dejar ninguno de nutrientes fuera de nuestro plato, pero a veces lo más rápido y lo más fácil es un plato de ensalada con arroz. Pero tenemos un plato incompleto porque estaría faltando la proteína y la raza saludable. Por esa misma razón, tip número 2. Planifica tus comidas. No tienes que ser un gran chef, ni tener miles de horas disponibles para cocinar. Con que dediques uno o dos días a hacerlo es suficiente. Por ejemplo, puedes preparar verduras salteadas, legumbres cocidas para ensalada o como guiso, quinoa y carne de soya. Los guardas en potes en el refrigerador y así durante la semana planificas todas tus comidas. Tip número 3. No incluir semillas en tu alimentación habitual. Si consumes dos cucharadas de linaza molida al día, vas a tener la cantidad de omega 3 necesaria para cubrir tu requerimiento diario. Tip número 4. No sobreventarte con B12. Es ley tomar la B12 si eres vegano. Así que si quieres empezar una alimentación basada en plantas, sigue estos consejos y así cuidamos a los animales y a tu salud.